¡Hola, parceritos y parceritas! ¡Familia, miren quién está con nosotros! ¡Hola! Sí, está súper contento. Ya ven que inicia el video sonriendo y también utilizando gorras como su papi. ¡Miren! Igual que parce. Así es, chiquillito. Tienes que seguir los pasos de tu padre. Familia, estamos todos súper contentos, súper tranquilos, porque ya hemos terminado por fin con la historia de Papá Cerdito y de Peppa Pig.exe. Por eso nuevamente está aquí Barcer Jr. con nosotros, porque ustedes saben que nosotros como padres daríamos la vida por el bien de nuestro chiquillo. Hasta el final con nuestros bebés, todo lo haríamos por ellos. Exacto, por ellos no, pues por él, porque no tenemos aún más hijos. Familia, sean bienvenidos a un video que va a estar muy lindo, muy interesante, y va a ser un reto, y espero lograrlo el día de hoy. Y tú también, ¿verdad? También, sí, así que crucen muchísimo los dedos por ese trabajo tan arduo que vamos a hacer hoy con parte. Recuerda que no te quiero, sino que te amo de corazón. Parceritos y parceritas, siempre estoy sin y necesitas. Siempre piensa positivo, recuerda que mañana será mejor. Parceritos y parceritas, siempre están en mi corazón. Hoy mi hijo Barcer Jr. tendrá que aprender a decir su primera palabra y tendrá que estar registrado esta gran hazaña. Y que ustedes sean testigos. Eso, exacto. Ya casi, ya casi. ¿Por qué haces esa cara? ¿Por qué haces esa cara, bebé? Bueno, familia, tendrá que decir una palabra y que se la entienda bien. No que haga... No, señores. Así que Parcer Jr. tendrá que aceptar este reto y la primera palabra que le enseñaremos es... ¡Papá! Puede ser paparangaricutirimícuaro. O puede ser... ¡Qué demonios! ¿Qué está aprendiendo a decirlo? ¡No! ¡No, no le gustó! ¿Qué estás diciendo? ¿Qué es esa grosería? No es una grosería, es una pasta. Mira esto. ¡Ven! ¡Ah, esa pasta! ¡Qué tonto! También podemos combinarlo con... ¡Papá cerdito! A ver... ¡Di! ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué le pasa? Creo que es mudo por eso. No es mudo, se le escucha. ¡Papá! 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 ¡Serecho! ¡Es futuro! ¡Es un mundo! ¡No es mudo! ¡Mi esposa salió por el niño! La situación se está empezando a poner muy difícil. Al parecer, mi hijo Parce Junior aún no quiere decir papá. Pero no es un buen momento para darnos por vencidos. Estamos intentando de todas las formas posibles para enseñarle a decir papá. Pero no ha dado ningún resultado hasta el momento. Por eso se me ha ocurrido crear una estrategia para que Parce Junior diga papá antes de que finalice el día. Antes de que caiga el acordecer. Lo lograremos. Familia, que inicien las apuestas. Los hemos dividido, obviamente. Y cada uno tendrá este reto. ¿Quién logrará hacer que Parce Junior diga papá de primeras? Número 19, Ronald, Datis, La Mujer Conchuda o Joe Parce. Es momento de que inicie este gran desafío. Papá. Mi papá. ¿Qué tal? ¿Qué tal si no seas sordomudo? Por eso es que hace esas caras como el que no me escucha. Y se trata de comunicar diciendo ¿Y papá? ¿Uchi? ¿Y papá? Iniciemos mejor. Por el poder que Cristo y la Biblia me concede. Yo, San 19, proclamo en este momento a que digas papá. ¡Papá! ¡Papá! Así como en la iglesia hay un padre, también tenemos al Papa Francisco. Siéntate acá. Te daré una mejor explicación. El Papa es nuestro más grande líder. Aquí encontrarás muchos papás. Papá, 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 papá. Mira. ¿Qué quieres decir? ¿Te gusta, te gusta? ¿Quieres encontrar una palabra que dice Papa? Aquí dice palabra que a veces sustituye el nombre de Dios. Y no lo digo yo. Lo dice la Santa Biblia. El padre fue el Papa, Papa, di papá, por favor, di papá, niño. ¿Acaso no crees en Dios? Si no crees en Dios, es porque eres el Papa. Se acabó el tiempo y tú destrozaste la vida. Eres súper creyente. Papá, 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 papá. ¿No ves sus labios? ¡Pero muévelo! Mira, ese niño tiene más de 20 millones de visitas solo por decir papá. ¿Tú no quieres esas visitas? Di papá, 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 papá. Te lo repito. Pa, 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 papá. ¡Habla, parce junior! Di papá. Papá, papá, papá. Mueve sus labios, intenta hacer algo por lo menos. ¿Tú puedes? ¿Sí? 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 No, chica, ven el índice. Esto está imposible. ¡No, pues mío! ¡Ya se sube mi ideal! ¡Aprende a decir papá sí o sí! ¡O a pesar las chicas y todos sus cubiertas, mío! ¿Cuál será que se muera primero el carrito? ¡O la final de escoger, pues! ¿Querés perder un dedito si no hablas? ¡Au! Se dice papá. ¡Papá! ¡Está funcionando! ¡Míralo! ¡Míralo! ¿Qué vas a decir? ¡Papá, papá! ¡Eso, ya les estamos entendiendo! ¡Ah, no, no! ¡Papá, entonces me voy con nervioso, pues! ¡Ya le quité la cabeza! ¡Si no dices papá, le quito una pierna! ¡Ah, ya perdí una pierna! ¡Ya perdí la otra! ¡Si no! ¡Ah, le quito la carita, pues! ¡Si no me dices papá ya! ¡Voy a arrojar el carro por la ventana! ¡Di, papá! ¡Papá la una! ¡Papá las dos! ¡Ay, Dios! ¡Dios! ¡Di, papá, por favor! ¡Eso tiene sus papá! ¡Y papá! ¡Y Goku! ¡Está bien! ¡Papá, papá! Ni con oraciones, ni arruinándole sus juguetes, ni mucho menos mostrándole bebés, va a decir papá. ¿Saben cómo sí va a decir papá? Pues con el amor, la paciencia, el esfuerzo de una mamá. Así es que va a decir papá. ¡Papá! ¡Papá! ¡Papé, papá! ¡Papá! 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 ¡Papé, pipo! ¡Papé, pipo, pu! ¡Salió papá! ¡Salió papá! ¡No sé a dónde va! ¡Salió papá! ¡Salió papá! ¡No sé a dónde va! ¡Salió papá! ¡Salió papá! ¡Salió papá! ¡Salió papá! ¡Salió papá! ¡Salió papá! ¡Papá! ¡Ay, no! ¡Ya se me acabó el tiempo! Un minuto es muy poquito para que diga papá. He oído que ninguno hasta el momento ha logrado sacarte alguna palabra. ¿Es verdad, parce junior? Chicos, nos hemos encerrado solamente. Parce junior y yo para comprobar a ver si así no le da tanta vergüenza. Di papá. Hijo mío, tengo solamente un minuto para que digas papá. Vamos, seamos un equipo. Los dos podemos trabajar. Papá, papá. A ver, ¿cómo se dice? No, no, papá. A ver. Di papá. Papi, papito. Ay, Dios, ¿quién le dio de comer? Papá. ¿Cómo se dice? Papá. Solo te importa comer. Papá. 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 ¿Qué pasa si te quito esta galletica? ¿Qué? Tienes que decir papá. Papá. El celular. Hola. ¿Siguen ahí? Papá. No, es galleta si no dices papá. 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 Voy por vencido. ¿Cuándo va a decir papá? Ese bebé es el anticristo. Ni con el poder de Dios pudo decir papá. Incluso rompió la Biblia. Mándelo bautizar. No tiene las capacidades. ¡Más tienda de estar aquí! Ese era mi bocú imbécil. Además que hay niños mejores que tú. Por ejemplo, mira este. Mira lo que hacía a los seis meses. Miren, seis meses. Seis meses. Y tú ya tienes un año y solamente baboseas la cubierta. Un año y cuatro meses. Mira el año lo que hace ese bebé. Miren ese niño. Y tú. Eres el éxito, la verdad. No se metan con mi hijo, ¿sí? Sí, además de eso. Yo creo que cada bebé tiene su etapa y su proceso. Y no debería por qué estarlo presionando así. Además de eso, yo digo que no es el momento. El bebé tiene ganas de dormirse. Esto es un momento que ni lo mítico tu copita. Pecador, 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 pecador. Ya, chicos, no lo molesten. Es en serio. No, Ronald, eso no le... Chicos, dejémoslo dormir, ¿sí? Se va a llegar el día en el que va a decir papá. O si no, va a decir mamá. ¿Qué es la palabra? ¡Opedecí! ¿Qué creyeron? ¿Que iba a dejar terminar así el video? No, señores. Se ha llegado el gran momento. Después de un largo trabajo. Y después de varios días, he logrado que mi hijo, parce junior, dijera la palabra mágica. Antes de mostrarles este gran momento, chicos, revienten el video con muchísimos likes ahora. ¡Papá! ¡Papá! No, 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 no!